Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a ver esta distribución que se llama Triskel GNU Linux. Una distribución en la cual quiero hacer énfasis. ¿Por qué quiero hacer énfasis? Bueno, porque es una distribución recomendada por la Fundación del Software Libre y está como distribución, o mejor dicho, está en la lista de distribución también recomendada por el proyecto GNU. Claro, si lo recomienda el proyecto GNU, también lo recomienda la Fundación del Software Libre. ¿Pero qué quiere decir esto? Aquí la vemos, Triskel GNU Linux. Triskel GNU Linux, una distribución basada en Ubuntu, dice que está enfocada a pequeños negocios, usuarios domésticos y centros educativos. ¿Pero qué quiere decir que esté recomendada por la Fundación del Software Libre, por el proyecto GNU, que es lo mismo? Bueno, quiere decir que sólo incluye software libre, no incluye software privativo. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista práctico? Bueno, lo primero es que no va a incluir el kernel de Linux tal y como lo conocemos. Lo que se conoce como el vanilla o vanilla kernel. No, no se incluye este kernel que está aquí en el sitio oficial de Linux. No, ¿qué es lo que incluye? Bueno, incluye una versión modificada del kernel de Linux. Y esto lo podemos ver aquí en la documentación. ¿Cómo se llama esta versión modificada del kernel? Bueno, se llama Linux Libre. ¿Qué es lo que hace este Linux Libre? Bueno, elimina todos los drivers privativos del kernel Linux. Eso es lo que hace. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que significa es que no recomienda usar software privativo ni en su documentación, ni en su repositorio. Es decir, que todo es libre. Acá tenemos la documentación de esta distro. Una distro que está basada en Ubuntu. La versión que vamos a instalar en el día de hoy está basada específicamente en Ubuntu 22.04. Soporte extendido. Y bueno, acá tenemos toda la información relacionada con esta distro. Así que usted la puede consultar para tener más información al respecto. Es una distro que no es muy conocida. Es una distro que no, digamos, no está en el top de popularidad. Pero quiero hacer énfasis en que es una distro que es recomendada por la Fundación del Software Libre. Y si usted es un entusiasta del software libre, entonces le va a venir muy, pero que muy bien. Este video que hacemos forma parte de las series distro ligeras. Porque vamos a usar un escritorio ligero. Y dejo el enlace en la descripción de este video. También dejo el enlace al canal en la plataforma Library. Y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Aquí tienen las preguntas frecuentes. Como podemos ver, también están disponibles en estos idiomas. En el idioma español. No obstante, voy a seguir en el idioma inglés. Aquí nos dice que por qué debemos llamar GNU Linux en lugar de Linux. Y es interesante esto que nos plantea aquí. Luego usted lo puede consultar. Y todas las preguntas frecuentes. Pero yo quería detenerme. A ver, yo quería detenerme específicamente dónde. Vamos a ver dónde nació esta distro. Esta distro nace en la Universidad de Vigo en España. Por lo tanto, es una distro española que está disponible en idioma gallego. También en idioma español, por supuesto. Y que es mantenida por esta universidad. Y por un conjunto de voluntarios de la comunidad Triskel Gene Ulinux. A mí me parece un excelente reemplazo a Ubuntu, tanto en servidores como en escritorio. Pues nos vamos a la sección de descarga. Y aquí vamos a ver que tenemos estas opciones. Nosotros nos vamos a descargar la que dice Triskel Mini. Que usa el escritorio ligero LXDE. Entonces, yo ya me he descargado este ISO. Tengo una máquina virtual acá. Creo que también está disponible para 32 VIX. No estoy seguro. Pero habría que investigar un poquito. Sí, pero creo que sí está también disponible para 32 VIX. Yo me he descargado el ISO. Tengo esta máquina virtual con 1 GB de RAM. Pues, digamos que sí. Sí, es bastante ligera. Porque actualmente 1 GB de RAM lo tienen computadoras que son muy, muy con más de 10 años. Mucho más de 10 años. Probablemente más de 15 años de antigüedad. Vamos a decir que el medio óptico. Vamos a cambiarle aquí de hard disk a óptico. Para cambiar el orden de inicio. Un solo procesador virtualizado. En cuanto al almacenamiento. Vemos que tenemos el ISO. La imagen viva. Esta imagen viva que nos permite probar Triskel sin necesidad de instalarlo en el disco duro. Ya estamos listos para iniciar esta máquina virtual. Acá, si usted quiere tener más información de... Quiero... Ahora... O sea, si usted quiere tener más información sobre VirtualBox, tenemos un video en el canal. Acá vamos a seleccionar idioma español. Aunque digo, estoy acostumbrado a usar el idioma inglés. Y siempre que hago una instalación, la hago en inglés por cuestión de costumbre. Por cuestión de costumbre. Bueno, aquí vamos a seleccionar español y vamos a cambiar el teclado. ¿Por qué? Porque si cuando yo selecciono el idioma español, me dice que el teclado es español. Y mi teclado no es español, es inglés. Voy a seleccionar este esquema. Y ahora sí, tengo la opción de instalar o probar. Yo voy a probar lanzar esta imagen viva que me permite probar Triskel sin necesidad de instalarlo en el disco duro. No obstante, nosotros vamos a hacer una instalación de esta distro. Así que ya tenemos acá la imagen viva. Y tenemos esta resolución de pantalla que es un poco incómoda. Así que lo primero que vamos a hacer es cambiar la resolución de pantalla. Y lo vemos en ajuste del monitor. Así que ajuste del monitor. Vamos a buscar aquí si aparece 1920x1080. Pero no le voy a dar esta resolución. Voy a dar una que es menor para seguir viendo el indicador de que se está grabando el video. Bueno, ¿cuál le podemos dar? Podemos dar por 1440x900 o 1280x960. Creo que esta sí puede ser. No tenemos otra de 960. Vamos a aplicar esta. Le doy todo bien. Y acá tenemos ya. Bueno, aplicar. Sí, todo bien. Y guardar. Aceptar. Bueno, acá tenemos ya esta imagen viva. Pero vamos a ir directamente. Usted la puede explorar. Usted la puede probar. Usted puede ver si cumple sus expectativas y entonces luego instalarla en su computadora. Nosotros vamos a ir directo a la instalación. Vamos a lanzar el instalador de Triskel. Ejecutar. Y vamos a esperar que se lance este instalador. Vamos a ver si demora un poquito. Puede ser que el instalador demora un poquito en iniciarse. Vamos a ver. Vamos a esperar. Acá tenemos el instalador. Me da la sensación de que este instalador usa calamares. Me da la sensación. No puedo asegurarlo, pero me da la sensación de que usa calamares. Acá el idioma en el cual vamos a instalar nuestro sistema operativo. El teclado lo dejo tal y como está. Ahora, acá no voy a descargar actualizaciones para hacerlo más rápido. Usted, por supuesto, marque esta opción. Y de esta manera, cuando termine el proceso de instalación, va a tener una distro actualizada. Continuar. Vamos a seleccionar un esquema de particionado personalizado. No obstante, aquí puede seleccionar esta opción para que el mismo instalador le cree el esquema de particionado. No obstante, a mí me gusta crear mi propio esquema. Nueva tabla de particiones. Le digo que sí. En el espacio libre voy a crear mi primera partición. ¿Dónde la voy a montar? La voy a montar. Por eso a mí Stend4, punto de montaje en boot. Digo, sí. Un asunto de costumbre, el idioma. Primaria. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar 256 MB. Muy claro este instalador. Muy claro las opciones. Le digo, ok. Stend4. Está bien. Stend4. Y ya creé mi primera partición. Dice 254 MB. Cambiar. No le puedo cambiar el tamaño. Vamos a dejarlo ahí. No sé por qué le di 254. Vamos a revertir. Y bueno, tengo que crear nuevamente la tabla de particiones. Pero vamos a ver. Nueva. Ok. Continuar. Sí. Y ahora sí. Vamos a crear. 200. Quizás me equivoqué. 256. Sistema de fichero Stend4. En boot. Ok. Booteable. Perfecto. Vamos a crear la próxima partición. ¿Por qué puedo crear una partición bootable y que sea de tipo Stend4? Porque mi motherboard es BIOS. No es EFI. Entonces puedo hacer esto. Puedo crear una partición de tipo bootable Stend4. Si fuera EFI o UEFI. Como también se conoce. El tipo de partición o el tipo de sistema de fichero de la partición. Debe ser FAC32. Próxima partición. ¿Cuánto le voy a dar? No sé. Puede ser unos 10 GB a ROOP. 10.240. Ok. ¿Dónde la voy a montar? Stend4. Aquí. Stend4 o XFS. XFS. Acá puede ser también. Voy a dejarlo en Stend4. En ROOP voy a montar. Acá. Perfecto. Voy a crear una nueva partición. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar todo lo que queda. ¿Puedo crear? Alguien puede preguntarse. Bueno. Sí. ¿Y la SWAC? Sí. Exactamente. Puede crear una partición dedicada para SWAC. O puede crear una SWAC a partir de un fichero. En este caso que nosotros no vamos a crear una partición dedicada para SWAC. Busque en internet. ¿Cómo crear una SWAC a partir de un fichero? ¿Dónde la voy a montar? En home. Porque estamos instalando una computadora de escritorio. Acá incluso le puedo dar maximizar. ¿O no? No. No se puede dar maximizar. Ni se puede agrandar la ventana. Esto es un detalle. Pero no obstante puedo dar acá scroll para poder ver mi esquema de particionado. Próximo. Instalar. Voy a instalar. Acá puedes ver lo que ocupa cada partición. Como pueden ver. La partición dedicada a home es la que más espacio ocupa. Y es lógico. Es una computadora. Es una instalación para una computadora de escritorio. Instalar ahora. Vamos a esperar. Dice que. Ajá. For bootloader code. Ajá. Dice. Reserver views area. Reserv. Bios. Bios. Reserv. Bios. Boot area. And two bit. At least one megabyte in size. Ok. Vamos a volver. ¿Por qué? Porque parece que tenemos que aquí cambiar. En bootable. Le dijimos que fuera bootable. No veo manera. No veo área reservada de la Bios de arranque. Bueno. No veo manera de. Dice que pudiera cambiarla. ¿No? Parece que. Cuando la cambiamos aquí. Vamos a ver si nosotros podemos acá. Área. Porque nos lo está diciendo. Que debe ser de este tipo. Que me hizo. Me hizo un Bios Group. Bios Group. Me creó una de tipo Bios Group. Me dijo que era de tipo Bios Group. Bueno. Al final. Al final. Al final me está diciendo que. Y me creó un megabyte. Un megabyte. Un megabyte. Un megabyte. Un megabyte. De espacio. Bueno. Yo voy a revertir esto. Ah. Caramba. Ahora sí. Perdí todo. En fin. En fin. En fin. Vamos a. Más opciones. O continuar. Vamos a crear de nuevo. No voy a dar la explicación. Lo voy a crear. Tal y como lo tenía ahorita. Y vamos a. A crear. Primera partición. 256 megabytes. El sistema de fichero. Extended. Tiene que ser booteable. Vamos a ver. Vamos al próximo. Próxima. Partición. 20. 10. 240. ¿Dónde? Extended 4. En root. Ok. Próxima. Partición. En home. Ok. Instalar ahora. Ok. Continuar. Vamos allá. Vamos a ver. Que inicie. Acá. En la región. Continuar. Nombre. De. Nombre de un usuario estándar. Una contraseña. Una alerta que nos da. Que dice que la contraseña es corta. Vamos a ver. Está copiando el sistema de archivo. Y vamos a esperar. A que inicie. Y luego. Arrancaremos. Por la instalación. Por la instalación. Vamos a detener el video acá. Aunque va bastante rápido. Y estamos en el próximo paso. De. De la instalación. Como le llaman. VIX de libertad. Bueno. Aquí. Como puede ver. 100% libre. Que era lo que le comentaba. Muy bien. Esto. Voy a detener nuevamente el video. A esperar a que termine este paso. Ya ha completado el proceso de instalación. Así que nos queda. Reiniciar ahora. Y vamos a ver. Si botea por el disco duro. Vamos a ver. Porque nos dio una alerta. De que la partición debería ser. Bueno. Acá tenemos tremendo error. Vamos. Un error grande. Pero. En este caso. Apagamos. Nos aseguramos. Acá. Que. Hardisk Optical. Y en el caso de. El Optical está vacío. Ok. Vamos a ver. Se inicia. Vamos a ver. Vamos a ver. Que nos dice. Y si. Está iniciando por la instalación. Simplemente le dijimos. Que la partición. Ahí vamos a montar en boot. No. No. Aquella. O sea. La advertencia. La ignoramos. Y aquí tenemos la pantalla de bienvenida. Que se ve muy bien. Muy bonita. Esto es. La IDM. Un display manager. Ligero. Desarrollado por. El equipo de Ubuntu. Y que. Se usó. Durante mucho tiempo. En. En el escritorio de Ubuntu. Cuando. Decidieron. Reemplazar. Genome por Unity. Bueno. Acá tenemos. El inicio de sesión. Vamos a iniciar con. El usuario. Estándar. Y por supuesto. La contraseña. Y ahora. Lo primero que quiero cambiar aquí. Aquí si lo voy a hacer. Voy a cambiar. Se ve muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacerle. Accesorios. Como dije. Un poquito. Me. Me. Pierdo. Porque estoy acostumbrado. Al tema de. Al idioma inglés. Acá. Ajuste del monitor. Vamos a ponerlo. Ahora sí. A 1920. Por 1080. Ahora. Así. Aplicar. Ok. Todo bien. Guardar. Aceptar. Y ahora. Ponemos. A pantalla completa. Y se ve muy bien. Se ve bien. Está distro. Acá. Nos dice. Que tenemos actualizaciones. Por supuesto. Porque. Porque no. Seleccionamos. La opción. De. Instalar. Las actualizaciones. Acá lo tenemos. Aquí nos lo está diciendo. Ahora. Vamos a cambiar. Lo otro que tenemos que hacer. Es cambiar la tipografía. Un poquito. Porque se ve. Muy pequeña. Esta tipografía. Aquí. En preferencias. Actualización del software. O. Configuración de la interfaz. Aquí. Yo creo que aquí no. Pues no. Aquí no. Por eso digo. Que. En. En español. Un poco. Que me es difícil. Encontrar. Las opciones. Vamos a ver. Personalizar. Personalizar apariencia. Y comportamiento. Perfecto. Vamos acá. ¿Qué vamos a decir? Bueno. Vamos a decir. Que. La tipografía. De los componentes. Está en 8. Demasiado pequeña. Incluso. Podemos darle 10. Acá podemos. Seleccionar otra. Sí. Noto. Noto. Puede ser. Noto. Como pueden ver. Acá. Le cambié la tipografía. Ahora se ve. Más grande. La aplico. Y acá tengo. O ya tenemos. Un menú más. Que se ve mucho. Mejor. Bueno. Accesorios. Cocton. Creo que este es. Como lo dice. Un compositor. Está relacionado. Con el administrador. De ventana. De hecho. Es el administrador. De ventana. Aquí. Por supuesto. Usamos. No. No es un administrador. De ventana. Es un. Compositor. De X. Hay que buscar. En internet. Que lo. Cuál es la diferencia. Entre el compositor. Y el. Y el Windows Manager. Porque el Windows Manager. Es. Open. Box. Open box. Calculadora. Editor. Mouse pack. Que fue. En una parte. De. De. XFC. BIM. Visor de imágenes. Vamos a ver. Visor de imágenes. Este visor de imágenes. Si es. El mismo. Happy View. Que es. Parte del proyecto. LXD. Si. El tema. Es un tema. Bien bonito. Luce muy bien. El tema. Seguimos por acá. En accesorios. X. Archiver. Para. Compactar. Descompactar. Fichero. La aplicación. Para grabar. CD. DVD. Yo creo que estos. Este tipo de aplicaciones. Ya van a ir quedando. Muy obsoleta. Puede ser que si. Si tienen un uso. Y forma. Este. Este aplicativo. Forma parte. De la suite. De XFC. En gráficos. Tenemos un escaneador. De documentos. MT Paint. Un editor. Gráfico. Muy ligero. Un visor de documentos. Visor de documentos. Visor de documentos. Bueno. ¿Cuánto consume. De memoria RAM? No tenemos aquí. Algo para. Medir. El consumo de RAM. Pero. Si podemos ver. Aproximadamente. Vamos a ver. Free. Menos M. Acá tenemos. Usado. 399. Usado. 158. También. O. Por ejemplo. Con top. Podemos ver el consumo. Pero no nos da exactamente. La información que queremos. Habría que buscar una herramientica. Que nos permita obtener. El consumo de RAM. Y el consumo de CPU. Claro. Aquí lo puede obtener. Pero como pueden ver. Da mucha información. Y quería algo más sencillo. Por ejemplo. Como Conky. Yo no sé si. Instalando. Conky. Deja a ver. Si con sudo. Pues sí. Sí. Instal Conky. Ok. Le digo que sí. Como pueden ver. Está en español. Para ver el consumo de RAM. Porque esta es una distro ligera. Seguimos por acá. Mientras se instala. Conky. Acá. Ya se instaló. Gráficos. Ya vimos. Visor de documento. Herramienta del sistema. Conky. Tenemos acá Conky. Vamos a ver si lanza. Aquí lo tenemos. Y aquí sí. A ver. Tenemos. 590 MB. De 970. Es una distro. Que no es tan tan ligera. Pero. Si es ligera. Para las circunstancias actuales. Ayer veíamos. Y estuvimos hablando. Hicimos un video. Sobre Antis X. Una distro. Sumamente ligera. Súper ligera. Porque solo consumías. 140. 130 y pico MB de RAM. Y el CPU. Muy poco. Aquí. Bueno. Está consumiendo también. Muy poco CPU. 2%. Y bueno. Acá tenemos. De 4.81 MB. De los 9.29 GB. Que es el. Que le asignamos. En realidad le asignamos. 10 GB. O 10 GB. Nótese la. 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 Aquí. Al. A RUC. O sea. Al. Al sistema. De archivo RUC. O A RUC. Como tal. Bueno. Acá tenemos. Visor de imágenes. Conky. Habíamos visto. Conky. Sería muy bueno. Si lo pudiéramos dejar. Ahí. En. Acá. No sé. No podemos ver. Si. Quería dejarlo. Ahí. En la pantalla. Para ir visualizando. No obstante. Creo que lo podemos ejecutar. De aquí. Es el. Desde la línea de comando. Y ahora sí. Lo vamos. Que se esconde. Bueno. Habría que buscar ahí. En la configuración. Para mantenerlo ahí. Arriba. De todas las aplicaciones. O de todas las aplicaciones. No. Para mantenerlo activo. Que no se minimice. Bueno. Seguimos por acá. Vamos a seguir por acá. Porque esos son. Detalles. Acá. Tenemos. Conky. Editor de la configuración. Gestor de archivo. PCMAN File Manager. Note que. El tema. Luce muy bien. Luce bonito. Ese color azul. Ese color gris. Un PC. PC. File. PCMAN File Manager. Un administrador de ficheros. Sumamente ligero. Pero que. Tiene características avanzadas. Como múltiples tags. Seguimos por acá. Seguimos por acá. En internet. Cliente de mensajería. Pigeon. Yo no lo incluiría. Editor. Elector de RSS. Navegador web. A Browser. Vamos a ver. Que navegador web. Es este. A Browser. A Browser. No. Esto es. Un Firefox. Esto. Es un Mozilla Firefox. A Browser. For Triskel. En Eulinus. Si. Lo que pasa. Que pasa. Recuerden. Que esta es una distro. Completamente libre. Es una distro. Completamente libre. Ya sabemos que Firefox. Lo hemos comentado. En videos anteriores. Incluye complementos privativos. Quizás. El tema de las marcas. De Firefox. También. Trae. Desde el punto de vista. De software libre. Trae algunas. Restricciones. Algunos requerimientos. Por lo tanto. Se crea un nuevo navegador. Eliminando todas estas restricciones. Y le pone. A Browser. Vamos a buscar. A Browser. En internet. A ver. Que nos dice. A Browser. A ver. Este navegador. A Browser. No es este. A Browser. Ajá. Dice que. Instalen. 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 Triskel. A Browser. Un Ubuntu. Acá nos dice. Por. Eh. Acá. A ver. A Browser. Diferente. De Firefox. En el forum. Son cosas que se pueden. Eh. Consultar. Para saber. La diferencia. Eh. Aquí está. El tema. De las. De las marcas. Ok. Exacto. Eh. Ese. Por un asunto. De las marcas. En fin. Así que. Aquí puedo obtener. Más información. Acerca de este navegador. Que está basado. En el código fuente. De Firefox. Pero se eliminan. Algunas restricciones. Como les comentaba. Vamos. Eh. Nuevamente. Acá. En internet. Eh. Sile. Fip. Un cliente de correo. Y transmisión. Para. Victorren. Oficina. AVI World. Eh. Documentos. Word. Visor de documentos. PDF. Sonido. Celuloide. MPV. Reproductor. De multimedia. Ya vimos. Aquí. Bueno. En las preferencias. De aquí podemos. Acceder. A las preferencias. Del sistema. Cambiar. El comportamiento. Cambiar. La apariencia. De. Nuestro. Escritorio. Es una instalación mínima. Es una instalación. Vamos a ver. Eh. Lanzar. Conky. De nuevo. Acá. Para ver. Como quiero ver acá. Conky. A ver cuánto está usando. De RAM. 600. Con estas aplicaciones. Levantada. Está usando. Eh. Pues. Se va. Cada vez que doy click ahí. Y doy alt tag. Y no veo a Conky. Por aquí. Vamos a ver. Vamos a lanzarlo de nuevo. Acá. Con estas aplicaciones. 646 MB de RAM. No obstante. No. Se nota. Lento. Se nota bien. Que funciona bien. Fluido. Que nota fluido. Eh. Se nota fluido. Y bueno. Eh. LXD. Es un escritorio. Un estilo tradicional. Enfocado a computadoras. De bajos recursos. Bueno. Esto es lo que quería mostrarles. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.